Hola que tal familia, les habla Joseph Few y quiero invitarlos a que entren a todas las redes sociales y busquen el Buhu y le den seguir Es algo que va a dar mucho de que hablar, se los digo yo, Joseph Few, así que pendientes al Buhu que viene fuerte